Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con el nuevo campeón mundial de la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen porque como sabemos Max Verstappen pretende ganar la primera competencia de la temporada 1022 Fórmula 1 con el dorsal número 1 y bueno, porque como sabemos el campeón mundial neerlandés bromeó con que nunca se subirá a un coche de la escudería Mercedes-Benz y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el neerlandés Max Verstappen reciente vencedor de la última temporada 2021 Fórmula 1 reconoció cumplir su mayor meta profesional aunque aún tiene mucha motivación para seguir ganando la élite del deporte motor internacional el campeón mundial neerlandés mantuvo una conversación distendida con Helmut Marko en una entrevista para la televisión austríaca, el canal Servus TV en esta charla repasó las emociones acumuladas en el giro final del reciente Gran Premio de Abu Dhabi y aclaró cuáles son sus objetivos para las campañas venideras el piloto holandés cumplió su mayor desafío, ganar un campeonato mundial de Fórmula 1 sin embargo, este joven campeón del mundo continúa sediento de triunfos a sus 24 años de edad y bueno, esto fue lo que él explicó mi sueño siempre fue ser campeón del mundo todo lo que venga a continuación será un bonus bueno, Verstappen volvió a confirmar que defenderá su corona con el dorsal de los campeones de la siguiente temporada y bueno, esto fue lo que él aseguró el 1 es el mejor número es el mejor para el marketing y queda bien en el coche trataré de defender el título cuando llegue la primera carrera me gustaría ganarla si tengo un coche rápido lo haré bueno por su parte, Helmut le sugirió que el siguiente mundial que gane no sea tan intenso como el 2021 por el bienestar de su salud en tono jocoso o sea, Max le respondió esto no lo haré con dos o tres carreras de margen el asesor de Red Bull Racing a sus 78 años de edad bromeó con haber estado cerca de sufrir una taquicardia en el último giro que decidió el campeonato a favor del neerlandés perdona, pero ¿qué fue ese errape en la última curva? Verstappen le respondió fue para mí bueno en dicha conversación Marco le reveló que el ingeniero de pista de Verstappen pidió al piloto holandés que dejara de hacer cambios bruscos de trayectoria a la contrarrecta de Budavi durante su defensa ante el inglés Lewis Hamilton en la última vuelta del reciente Gran Premio de Abu Dhabi el piloto neerlandés de 24 años de edad justificó su cisagueo y esto fue lo que dijo solo estaba calentando las ruedas bueno como sabemos el flagrante campeón de Red Bull Racing deseó nada más finalizar la temporada una extensión de contrato de 15 años con la escudería de las bebidas energéticas estas sorprendieron a Helmut y esto fue lo que dijo las palabras de Max todavía no han llegado a su manager ante la risa instantánea de Verstappen Marco se contradijo acto seguido y esto fue lo que dijo estamos negociándolo ahora mismo a expensas de de si este contrato vitalicio sucede Verstappen espera poder pelear por el campeonato de nuevo contra la escudería Mercedes-Benz un monoplaza al que nunca se quiere montar antes preferiría llamar a un taxi y comentó en el pasado en la entrevista en esta entrevista se retractó acerca de sus palabras y bueno esto concluyó entre risas no, no, no nunca dije eso y con esto me despido adiós comifuera chao